Pero es que el K-Man es nivel 8, yo soy nivel 23, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea... Yo voy a morder pa'lante, si el K-Man se pone, pues... Pues no es mi culpa. Los drones no están relegados a vagar al azar en busca de presas. Son mucho más sofisticados. No lo digo yo, lo dice el Pau. Yo no busco, a mí me encuentran. Claro. No, no. No, no... No, no. No, no... No, no... No, no. No, no. No... Si no fuese que la canción, si se pone, y no me encoña porque uno dice la prueba, te bloquean en cada uno de los países el vídeo, me pasaría un directo entero con esa canción. No, no, yo no lo escucharía. Yo lo silencio. El matón del pantano, el caimán americano. Oh no, otra skin de caimán, me lo tendré que comer. Caimán alto, tía, nivel 20. Sin agarrar. Oh, es que lo manda a volar. Muere, 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 muere. Mira, yo también. ¡Eh! No. 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 ¿Dónde estás? ¡Tómete el mero! No. Sí. En los últimos décadas, Rusia ha sido la estrella del espectáculo de Fiskis, VayuBadri. ¿Cómo que anfibios? Espérate... ...es un joven para apreciar la banda de Rusia. Espera un momento... ¿Me estás diciendo... ...que acabo de conseguir una mutación? ¿Qué tal? No, 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 no. No, no. Ya sé. Tentador... ...aunque dura bastante en tierra. No, 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 no. No, no. No, no, no... No, no, no. No, 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 no. Vale, esto es una cinemática justamente de Pit. Y no podemos hacer absolutamente nada más, porque necesitamos ser ancianos. Así que vamos, vamos. Pit es el que te estaba diciendo. No, 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 no. No, 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 no. Yo abro la boca y si algo se mete, es un problema. El lago Death Horse ha reabierto el debate público sobre el progreso humano. Hay mucha gente que usa esa mecánica para su vida. Es totalmente líquido. No sé, si te estás riendo o estás llenando. O sea... A ver, es una buena reflexión de vida, gente. Pusadlo con propulsión, eso sí. ¿Ya llegando? ¡Hola! ¿Está bien, no llego? Tienes la puerta abierta incluso para escucharlo. A ver, pero es una buena reflexión de vida. A ver, a mí me dejas ganar. Y más si eres un tiburón. Si eres una persona... A ver... Pues depende en qué mundillo te muevas, ¿no? Pero... En algunos está... No has dicho taco vestido, tío. O sea, en plan... Depende del mundillo que te muevas, pues está mejor visto o peor. Pero es una buena reflexión. La boca bien abierta y todo para adelante. Por ejemplo... Yo paso por aquí... Y me he llevado a esto. Yo estaba... Sabía que te ibas a ir con otra... Paco... Paco... En el estómago de un tiburón. ¡Ay, pobre! ¿Oye? Que yo también sé hacer eso. Claro, venga. ¿Cómo nadas? Hostia, pues. A ver... Me acabo de dar cuenta de que a los caimanes... Según la vida que tengan, le voy arrancando patas, ¿eh? ¡Niñón! A ver qué tal le va la vida a Pi. No me gusta esto. Todo con paradas de la poli, ¿eh? ¿Qué habrá pasado? Me tiene preocupado la situación de esta ciudad, tío. Cada día más peligrosa. Sí que de verdad. Bueno, yo paso, ¿vale? Un saludo. Originalmente, el desarrollo de Costa Dorada generó protestas locales. Pero esas objeciones se sojearon con un par de donaciones a la campaña del director del comité de planificación, Steve Traeger. Llegaré, ¿eh? Llegaré, ¿eh? No, no, no. Supongo que la forma de las barracudas podría describirse como totalmente tubular. Eso, eso es horrible. Inescribida, esto debería sentirse avergonzado. Creo que sí, pero... Ahora. ¿Tienes hora? Si el tiburón puede evitar heridas intestinales, es un problema de la agua. No. Tú... Tú no has sido tan pana conmigo. A ti... Cuéntame tu vida, Pito. De vuelta en el Reina Cajun, las tensiones familiares alcanzan cotas altas. ¿Qué pasa? ¿No puedes recoger ese ar? Puedo. Pero son más de seis metros. 15. Da igual. No puedo. Saldré y lo haré. El manco. Ya, bueno, quizás sería mejor no mutilar a bebés tiburón. Eso es. ¡Nada! No sabes ni cagarte en un pañal y quieres explicarme cómo cazar un tiburón. ¿De qué vas? Pensé que venir sería una buena oportunidad para pasar un tiempo entre padre e hijo. Pero creo que ahora me voy a buscar otro trabajo para el verano. Bueno, no todos paremos para ser pescadores. Espero que le vaya mejor en la universidad. Me va a dar una pena como me tenga que comer al hijo. Yo también. Porque nosotros somos más de seis metros. He dicho, somos seis metros, digo. ¿Soy yo? ¿Soy 100 metros de limón? ¿Qué está cargando, güey? ¿Un megalodón o algo? Se ha cargado. Ok. Ok. No. No, 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 no lo... No, no lo vi venir. ¿Cuál me ha dicho? No. No. Giorgia Giorgia Deep Silver Ay pobrecitos míos Lululul Delo Ahora como baila Tuturu Mua 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 A Mua 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 La partida. ¿Eh? No sé si se va a romper la partida. ¿Se va a la mierda? Porque yo no voy a iniciar una nueva partida. ¿Qué pone? Un bajo nivel de ropa cae. ¿Qué es? Fue eliminado sin ser en inglés primero. Fue sacado primero. Un bajo nivel. ¿Qué pasa? Un bajo nivel de ropa cae. ¿Qué pasa? No. Bueno gente que os ha gustado el juego Está guapo eh Pues lo que le dije antes a Estelian Ayer me dio La pájara del Del game pass y dije En verdad me renta Porque el mes que viene lo tenía que pagar Así que me he pagado Así que pues Hemos terminado Mañana sigo con otro Bueno es mañana Esta tarde sigo con otro Porque ya ves tú No puedo continuar No No Bueno No 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 Gracias por ver el video.